y a salvo o sea que le volví se estaban y fueron el otro día fueron a leonel viste andaban por leonel marjuela todo eso viste que venden todas las cosas para el chinchaje y estaban enloquecidos ahí. ¿Dónde está leonel ahora? Ah bueno, está allá en Curichú nomás, tío, sí. Ah, en barrio Curichú. Sí, sí, porque primero, después que se fue ahí de la 9 de julio, tío, sí. Sí. Se fue, estaba en la doctor Casilla, tuvo un tiempo en la doctor Casilla. Ah, me parecía. Allá sí, al lado donde está, ahora tiene depósito peruchena ahí. Ajá. Sí, porque lo vi que estaba ahí, boludo. Sí. ¿Cómo es? Y ahora está allá en cerca de Curichú, no voy a decir. Lejos, ajá. Sí, boludo. Sí, porque le robamos la garrafa el otro día. ¡Epa! No, fue un intento nomás, pero... No prosperó. No, boludo. Sonó la alarma, ¿o qué? Tenía triple candado, boludo. ¿Triple candado? Sí, boludo. Como que eso ha sido algún impedimento en algún momento para ustedes. Sí, boludo, te pusiste ortigo a Leonel, qué tanto candado vas a gastar, boludo, a gastarte más candado lo que te iba a salir una garrafa nueva. Bueno, ¿y qué pasó entonces? No, ahí andaban buscando carteles así, de esos de ley. ¿Qué carteles? Carteles de ley. Ah, ¿como los grandes estos que hay acá en las esquinas? Sí, carteles de ley. ¿Carteles de ley? Sí, sí, sí. Para poner guaseadas, sí. ¿Estaban buscando comprar o alquilar un cartel de ley únicamente para eso? Sí, hicimos una coleta porque fueron los mismos que apostaron por Fluminense, boludo. Eran todos negros de boca y apostaron por Fluminense, boludo. Y ganaron, boludo. Fluminense, boludo. Y escúchame, para, y compraron el cartel... Pasaron la plata y no, porque el sueño de ellos es poner un tele así, ¿viste? Como lo que tienen las teles de bucle, ¿viste? Ah, sí, sí, bueno, los carteles grandes. Bueno, nosotros queremos poner un tele allá en el barrio. ¿Un tele en dónde? ¿En alguna esquina del barrio, como hay acá? Para poner cosas de chiste. Y cagarnos en risa, ¿o no? ¿Cosa de chiste? El otro día tuvimos, no sé, ¿viste? Porque tenemos un negro que vino fallado. ¿Cómo? Un negro que vino fallado. No, ¿cómo un negro que...? No, para, un negro que vino fallado. Sí, ¿viste? Tanto que pusieron la universidad allá en zona norte. Ajá. Un negro que sí hizo una lista sistema, ¿viste? Eso no quiere decir que se haga una lista de... Es una persona que buscó la superación, que buscó salir del lugar de confort, buscó salir del ostracismo. Para CSB, bolero. No, no es para hacerse ver. Para CSB. Está forjándose un futuro esa persona. Estudió, escuchá, bolero, estudió todo el computador y lo tenemos de hacker. Lo tienen de hacker. A ver, ¿qué es que lo tienen de hacker? ¿Y para sacarle las alarmas a las ropas a los bolivianos? No, no, no es así como funciona. No, no, no necesitas ser hacker para sacarle la... Casate, bolero, encima no cagó a cuenta la otra vuelta. ¿Por qué? Porque fuimos a robar allá al boliviano allá de la respeto, este, casi 25 machos. Sí, sí. Entramos ahí, escuchá, bolero, y el loco dijo, tengo un dispositivo, dijo, que no va... Él dijo, el hacker. Sí, porque él es el hacker. Ajá. Y por... Viste que le ponen el cosito para la alarma. Sí, 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 claro, le ponen como una, un... Y el loco entró, dijo, porque era, viste, estábamos todos esperando el campeonato de Boquita, la séptima, la séptima. Ajá. Y queríamos camisetas nuevas, bolero. Ay, fue el... Y gastábamos en chupi, gastábamos en camisetas, bolero, gastábamos todo en cuetes, bolero. Hubieran gastado, sí. No, teníamos que meter los cuetes en el culo, bolero. No, yo escuché que después tiraron cuetes, se ve que tenían guardado varios, pero bueno. Compramos cuetes paraguayos, cuetes brasileros. ¿Y cómo pueden conseguir cuetes acá, está prohibida la venta? El pite flour no vendió. No sé. Yo lo puedo, creo. Sí, vendió, bolero, sí, hijo, todavía no casé, concejal. Pero tiene nada que ver que no sea concejal todavía, no puede vender por ordenanza. Nosotros fuimos a hablar con él, dijo, Gurice, quédense tranquilos, dijo, yo cuando case, después que lo haga pagar por mi camioneta, dijo, que le voy a hacer pedir perdón a Galiba. ¿A hacer pedir perdón? Sí, dijo, él va a cazar todos los papeles, porque él cree que casa de concejal iba a entrar por toda la municipalidad a revisar, y él nomás sabe. Lo va a sacar para acá el queso. Va a ir ahí a los archivos, va a disponer un grupo para que mire todos los archivos. Dijo, Gurice, después que yo y me asesore, dijo, le mantenemos toda la causa de la camioneta. ¿De qué? Vamos a poner venta de cuetes nuevo, hijo. ¿Vuelve la venta de cuetes? Sí, sí, hijo. Y usted quédense tranquilos que no van a quedar sin cuetes a fin de año. Y nos dio para festejar el campeonato, vos quita. Y le dio para festejar. Sí. Y después estábamos allá, viste, el boliviano con el negro este que es hacker, viste. Sí, hacker, ponele, sí, ajá. Eh, no, boludo, se sabe porque la madre, viste, la madre, te decía, era allá del barrio. Y parece que trabajaba en la ruta, boludo, te decía, en un tiempo, boludo. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, boludo, parece que fue el negro ese, fue hijo de un loco así, re inteligente que pasó y... Ahí está la explicación. Y la dejó en carga a la mujer. La explicación de ustedes es porque el padre era una persona con... era un boche, era un tipo inteligente. No porque él haya querido, el chico urbano haya querido superarse. Era un matemático de anteojo. Tipo ler, así, viste. ¿Tipo qué? Lerd. ¡Nerd! ¡Nerd! Eso que son estudiosos. Nerd, N-E-R-D. Todo ler. N-E-R-L-E-Nerd. Y el loco este estudió de analista sistema. Ajá. Pero eso no lo convierte en hacker, ni mucho menos hacker de las tiendas bolivianas. ¿Cuándo estaba la muader allá, volvieron en el coso? ¿La qué? La muader. La guader. ¿Qué es la M? A ver, la muader. ¿Qué es la M de muader? ¿De municipalidad? No, no es... Es... Estudió ahí de analista sistema. Es universidad. Entonces le encargamos, loco, un dispositivo para que elimine la alarma cuando vamos a robar ropa a los bolivianos. No hay, no sé, no sé si exista eso. Y bueno, la cuestión es que el loco estuvo toda la noche, toda la noche, hijo, ya está. Y fue y sacó siete camisetas, bol. Después no enteramos que había entrado con una tenaza, bol, y le rompía el coso. No hay, no hay, no hay, no hay. ¡Suscríbete al canal!